Es suficiente para que un productor decide ingresar a un manejo orgánico, pero todavía hay mucho por investigar, mucho por descubrir. Aquí hay retos para generar infraestructura y que el productor pueda elaborar sus insumos, pueda generar sus recursos que le permitan tener una producción de bajo costo. Escuché hace un momento que mencionaban el tema de los insumos, los fertilizantes y los altos costos y eso va a seguir en la agricultura convencional. En la agricultura orgánica también hay costos que hemos metado. Les voy a comentar nosotros un recurso muy cuidado y las certificaciones han hecho que productores ingresen y puedan acceder a mercados de exportación y que productores queden rezagados y queden a expensas de precios muy bajos. Entonces, el día de hoy que ingresa a certificaciones globales, ya no se diga que es básico la certificación de buenas prácticas en vehículos y sistemas de agresión de agresos, son grandes diferenciadores para obtener precios competitivos. Voy a dar nomás un dato así de reciente. El día de hoy el productor de Michoacán está vendiendo calibres 32 que andan por los 200 gramos más o menos. El kilo para venta nacional en Huerta se me está pagando el día de hoy como unos 22 pesos y el precio de exportación a Estados Unidos debe andar ahorita en 30 pesos, que son 8 pesos de diferencia y el orgánico de exportación ahorita debe andar como en 36 pesos. O sea, hay un umbral muy grande de diferencia entre vender nacional, vender de exportación y vender orgánico. No debe ser el principal motivante el producir orgánico el sobreprecio, pero es bastante interesante el tener también, digamos, ese estímulo, ¿no? No se contamina, se disminuyen los riesgos a la salud, de quienes cultivamos y de quienes consumen y el precio da una ventaja competitiva muy interesante. Sí, sí, les contaba, hace viernes fue el precio que me dieron, el aguacate orgánico de exportación ahorita debe estar pagando entre 34 y 36 pesos contra el precio nacional y el aguacate convencional que va a dar aproximadamente entre 20 o más los precios. El aguacate cada día se ha vuelto un mercado tan competitivo, tan especializado, que cada día se actualizan los precios, ¿no? Yo les mencionaba, hay 60 en parte de exportación, pero hay infinidad de empresas acopiadoras, o sea, no son unas 200 acopiadoras en todo el estado, pero más o son los rangos que diferencian entre un productor convencional, un orgánico y uno que no está certificado, no está liberado de planas cuarentenarias y quieren vender al mercado nacional. Cuiden mucho la planta que se cae en los calientes. Quien, a ver, quisiera preguntar, ¿quién es productor de aguacate? ¿Podrían plantear la mano para...? ¿Los demás son productores de aguacate? Sí, me iba a hacer una pregunta. Ese aguacate es criollo directo del hueso, no es injertado. Y es, no le he hecho ninguna química. Yo quería que lo viera para ver qué puede, si es bueno, qué es él, no sé lo que pasa. Se está dando muy exagerado de grande, aquí. ¿Este no es injertado? No, es directo del hueso. Está muy interesante. Y es el hueso así de grande. El aguacate gas es el aguacate que está... ¿Cómo te diga? Es el que está registrado en el programa de exportación para Estados Unidos. El aguacate gas que ustedes ven, acá, esas plantas, ya están injertadas. Y la selección se hace de aguacate criollo, porque le dan características, este, estructurales, resistencia, en fin. Y se seleccionan las paredes, y aún así, seguramente, no sé si sea el caso de la bollaba, ¿es conozco de la bollaba? No sé si la bollaba también se injerte, ¿no? Bueno, en el aguacate se seleccionan los árboles que tienen ciertas características para infectar, pero en pocas palabras es un proceso de clonación. El día de hoy hay otras variedades, además del caso. Está el Méndez, que tiene características de exploración diferenciadas a la bollaba de gas. Ahora hay uno que se llama Santa María. Pero todos estos vienen del caso, ¿verdad? Tienen comportamientos diferentes genológicos, ¿no? En el momento de aparición de exploración. Pero hay muchas cosas que hay que valorar para poder seleccionar la planta. Habría que ver el libero donde está trayendo la planta, de qué zona, de dónde son los, el hueso, el patrón, la vareta, de dónde es. Allá en Michoacán, pues tenemos una gama muy amplia. La finca que les estoy mencionando, estamos a 2,100 metros, una zona más baja, y 2,200 metros sobre el nivel del mar. Es una zona templada, alta. El aguacate en Michoacán se cultiva desde los 1,500 metros hasta los 2,500. Entonces, es un sublerado por 1,500ях. Este es un movimiento importante. Si te lo hacemos,ıma